De mente, por querer vivir contrario a la corriente Y querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo una voz De mucho, por creer que aún existen los milagros Que no son tan tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas maluables Sin esperar nada Y porque he decidido poner mi confianza En alguien que no pueden ver Júzcame tú Júzcame tú Y el apóstol Pablo dice Y querer en el perdón a toda cuesta Y aún cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que deba pagar De mente Por brindar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta Y a cambio de que un día su vida A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Pero nunca el alma Y porque he decidido poner mi confianza En alguien que no pueden ver En alguien que no pueden ver Júzcame tú 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 Mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están listos para recibir algo este día? ¿Cómo les fue en su semana? ¿Todo bien? ¿Qué tal de frío? ¿Y luego de calor? ¿Y luego de frío otra vez? ¿Y luego de aeronazos? ¿Y luego frío? Bien padre, ¿verdad? Tenemos todo en una semana Gracias a Dios Esta mañana estamos muy agradecidos Porque podemos reunirnos Con nuestra familia en Cristo Podemos saludarnos Y también felices Porque sabemos que hay gente En el primer culto hubo gente Y en este también sé que habrá gente Que viene por primera vez Nos gustaría reconocerlos Entonces si hay alguien de este lado Nos gustaría que levante su mano Y se puede poner en pie Para entregarle un pequeño regalo ¿Habrá alguien que venga por primera vez De este lado? No, ok Y de este lado habrá alguien Que venga por primera vez Para entregarle un pequeño regalito No, ok Todos somos de casa Entonces mis hermanos Los invito a ponerse de pie A salir de su lugar Y saludar a aquellos Que no ha visto en toda la semana Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va tan bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas escapar Yo sé que todo va tan bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos Cantando juntos No te rindas No Está tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas No Respira el aire del amor Canto esta canción Una vez más Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va tan bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo sigue igual No te decidas escapar Yo sé que todo va tan bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas No Respira el aire del amor Canta esta canción Una vez más Una vez más Cantando juntos No te rindas Dios da tu vida otro color Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas No Respira el aire del amor Canta esta canción Una vez más Bienvenidos todos y cada uno Este domingo Y pueden tomar su lugar Perdón Pues llegó un tiempo muy especial Un tiempo en el que Sentimos la mano amiga de un hermano Donde podemos decir Sabes que yo tuve dificultades en esta semana Sabes que yo necesito Apoyo en oración Por alguien Porque he pasado por situaciones difíciles Y a veces atravesamos por cosas Nosotros solos Y a veces es bonito O es bonito Compartirlo con alguien Que nos pueda apoyar en oración Dice la palabra de Dios O sea Oren unos por otros Entonces Oremos unos por otros Y en esta mañana Ha llegado el tiempo En el que Le voy a pedir por favor A los siervos Que estuvieron Orando de temprano Y ellos quieren apoyar Tu situación Ellos quieren apoyarte en oración Y orar por ti Y si tu traes alguna carga Que dices O sea Yo necesito a alguien Cerca de mi Yo necesito contárselo Yo necesito decirle a alguien Para que juntos Vayamos delante De la presencia de Dios Y pedirle Y a no ser nada más Yo con esta carga Tu puedes pasar Con ellos Y pueden estar orando Por esta situación Mientras cantamos Madre reveló El gran misterio De su corazón Cuán grande es su amor Más profundo que las aguas Que no te reina Se postrará Ante el eco de su voz Eterno Padre Amor sin comparación Jesús, Hijo de Dios Es el Cordero y es el León El Verbo se encarnó Ahora puedo conocerle Abandonado por la humanidad Con su sangre me salvó Jesús, Mesías Por amor por mí murió Mas no fue todo El Rey resucitó Mi corazón Te adora Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Mi corazón Te adora Dios Y cuán grande eres Cuán grande eres Te adoro Espíritu de Dios El fuego que arde en mi interior Me muestra la verdad Cuando no puedo encontrarla Aviva este roto corazón Cada día hasta el final Espíritu Santo Tu presencia aquí está Espíritu Santo Espíritu Santo Hace en mi Espíritu de Dios Mi corazón Mi corazón Te adora Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Mi corazón te adora Dios Cuán grande eres, cuán grande eres Mi corazón te adora Dios Cuán grande eres, cuán grande eres Mi corazón te adora Dios Cuán grande eres, cuán grande eres Te adoro Dios Así es Señor, vamos delante de tu presencia Porque conocemos tu grandeza Conocemos que podemos confiar en un Dios Que nada puede pararlo Conocemos a un Dios que obra Y obra para bien para sus hijos Aunque en el momento no se puede entender Gracias Dios Y ponemos nuestras cargas y situaciones difíciles En tus manos para que tú las resuelvas Y Dios te pedimos para que tú seas con cada uno de nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén Mi amada, has vivido en la oscuridad durante mucho tiempo Es hora de que salgas a la luz Es momento de dejar la tristeza atrás De romper las cadenas que te atan al miedo Ha llegado el tiempo de tu libertad Hoy voy a perdonar todos tus errores del pasado Y nunca más los traeré a la memoria Ahora tengo mis manos puestas sobre ti Estoy sanando tu alma Aliviando tus heridas Y reparando tu dañado corazón Quizás aún no lo percibes Pero pronto verás el resultado De la transformación que estoy haciendo en tu vida Entonces recordarás estas palabras Y sabrás que fui yo quien produjo esos cambios Sanaré tu cuerpo Restauraré tu mente Daré a tu espíritu nuevas fuerzas Endersaré tus veredas Y te despejaré el camino Para que alcances tus objetivos Ya no volverás a sentir miedo Mi soledad Mi tristeza En cambio Tendrás seguridad Tranquilidad Entonces tu alma Se llenará de gozo Y de paz Todo irá sucediendo poco a poco Ya lo verás Mientras tanto No pierdas la fe en mis promesas Ni permitas que la maldad en el mundo te alcance Ocupa tu mente en cosas buenas Pense lo malo con el bien Y siempre ten presente Que yo soy el Dios de tu bienestar Tu Señor Y tu Salvador Buenas tardes mis hermanos ¿Cómo están? ¿Qué tal les pareció El hermoso día de domingo? Que Dios te despertó Y no sé si te despertaste con alarma O tú solito ¿Quién se despierta con alarma aquí? Yo todavía Con el celular ¿No? ¿Verdad? ¿Quién se despierta solo? Con un cafecito ¿Verdad? Mira te voy a invitar que te pongas de pie Ponte de pie Porque vamos a hacer algo muy bonito Muy hermoso Y dice la escritura Dice en Santiago Nos da un consejo Porque a veces De las cosas que nos preguntamos es ¿Qué quiere Dios de mi vida en este momento? Y uno está pensando Dios quiere que conquiste fronteras Dios quiere que ascienda En mi trabajo Y estás pensando en cosas de afuera Cuando ahorita En este minuto Lo que Dios quiere Dice Santiago Está alguno triste Haga oración Está alguno alegre Canta el avance Y luego El Rey David en Salmos Da una pauta Para saber ¿Qué es lo que debemos de hacer En este momento? Y dice en Salmos 100 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Y en este momento Lo que toca Lo que corresponde Es alabar a nuestro Dios Porque Él Ha sido bueno Así que te invito A que cantes con nosotros Este también Canta Siento en forma de Dios Rey de toda la creación De siervo se evitó Hasta lo sumo se humilló Sufrió la muerte en su misión Por renta fuerte en una cruz Inmenso azul Le hizo descender A servir al pecador Gracias inigual Cristo demostra Dios su vida en mi favor Pon en vida La misma mente Que hubo en Cristo Hazme un siervo Para tu gloria Tomaré mi cruz Te seguiré Jesús Hazme un siervo Para tu gloria Soberano e inmortal Coronado en majestad Lavando mis pies Inocente de maldad Más cargó mi niquidad Tomando así Mi lugar Perido fue Por mi transgresión Y en silencio Padeció Por mi rebelión Sangre derramó Por su muerte Por su muerte Vivo yo Pon en la misma mente Que hubo en Cristo Hazme un siervo Para tu gloria Tomaré mi cruz Te seguiré Jesús Hazme un siervo Para tu gloria ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pon en mi la misma mente Que hubo en Cristo Hazme un siervo Para tu gloria Tomaré mi cruz Te seguiré Jesús Hazme un siervo Para tu gloria Pon en ti la misma mente Que hubo en Cristo Hazme un siervo Para tu gloria Tomaré mi cruz Te seguiré Jesús Hazme un siervo Para tu gloria Mira no es 25 de diciembre Pero hoy acabamos Hoy cuando despertamos de recibir un regalo Y si lo abres Ves que adentro de la caja del envoltorio Está la gracia de Dios Y no viene de nosotros Viene del cielo Es una gracia sublime Vamos a cantar a nuestro Dios Por ese regalo que tú has recibido Cuando le conociste Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Conmueve al mundo Con su estruendo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida Tu vida diste a mí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste Pusiste en orden Todo el caos Nos adotaste Como tus hijos Los ojos El Rey de gloria El Rey de majestad El Rey de gloria Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de gloria Y el Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida te es de aquí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Dino es el Cordero de Dios Dino es el que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es aquel que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es aquel que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Digo, digo, gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida dice aquí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Adiós por su maravilloso regalo Y antes de seguir alabando a nuestro Dios A veces queremos llamar la atención Y queremos que nos vean que lo que estamos haciendo Pero con todo y todo es la única persona Que merece toda nuestra atención Toda la gloria es Dios Porque ha hecho tantas cosas muy bonitas Y me he puesto a pensar Cuando he visto a nuestras hermanas A gente, a familia también mía De la iglesia Como, como las maravillas de Dios Como una mujer cuando ya tiene A una criatura de un mes No se encarga de hacerla Se encarga de comer Se encarga de dormir Se encarga de comer Se encarga de dormir Y otra vez a comer Y otra vez a dormir Y en todo ese tiempo Quien está formando esas entrañas Ese corazón Esos ojos Esa belleza Es Dios Así que una vez Dios lo hizo contigo Una vez estuviste nueve meses Allá adentro Y Dios te formó Tienes un propósito Y antes de seguir alabando a Dios Vamos a regalarnos algo nosotros Porque dices Bueno es que no veo la gracia de Dios Mira vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrazar al que está a tu lado Dan un abrazo fuerte Un abrazo Dile te quiero mucho Dios te bendiga Abraza al que está al ladito Salúdalo Dios te bendiga Te ves muy guapo Muy hermosa Y sabes El único Que merece la honra Y la gloria Porque todos los días está con nosotros Es Dios Él si es digno Nosotros no Tú no ni yo Él si Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres nuestro Dios Tú eres Dios de amor Ya no somos esclavos del tiempo Hoy te adoramos Señor Y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres digno de gloria Y sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Y tú eres digno de gloria Hoy te alabamos Señor Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres nuestro Dios Tú eres Dios de amor Ya no somos esclavos del tiempo Hoy te adoramos Señor Hoy te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor Y sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno de gloria Y sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el honor Yo te adoramos Señor Yo te adoramos Señor Y sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el honor Yo te adoramos Señor Y tú eres digno de gloria Yo te adoramos Señor Y tú eres digno de gloria Y tú eres digno de gloria 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 Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda la adoración Todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda la adoración Todo el honor sea a ti Y tú eres digno de gloria Un aplauso a nuestro Dios Él es digno Él es digno de gloria ¿Sabes qué sucede? A veces en las células Sobre todo de jóvenes Todavía no me ha tocado estar En una célula de adultos Para allá vamos, ¿no? Pero todavía ahí estamos con los chavos ¿Quién tiene acción de gracias? No sé qué bien Se ve Como si Dios no haya hecho algo nuevo En sus vidas Dios todos los días hace algo nuevo Y quiero preguntar Porque yo sé que no va a suceder Nada más di una palabra Desde tu lugar ¿Por qué es bueno Dios para ti? Alguien que diga Es bueno porque me ama ¿Por qué es bueno Dios para ti? ¿Alguien de por acá? Porque nos dio la vida Porque te ama Andrés También me ama a mí También los ama a todos ¿Verdad? Gracias a Dios por ello Y Porque provee Gracias ¿A quién le provee yo Dios esta semana? Gracias a Dios De este lado Porque nos cuida ¿Quién más? ¿Quién más? Por su misericordia Dios es bueno Y no terminaríamos de contar Podemos contar bastantes cosas Cuando pienses lo que Dios ha hecho en ti No pienses que Ah, nada más son dos, tres cosas Han sido tantas cosas Tantas bendiciones Son bastantes Vamos a cantar este canto Pensando en las maravillas de Dios Todos los días Cada segundo Si no es conmigo Con tu hermana Contigo Con tu familia Con todo el mundo Todo es vanidad Nada más que esperar Pero tú Haces todo nuevo La línea crucé Y ahora vivo por ti Un millón de veces cansaré Por un millón de días te veré Tu Espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a hacer Nadie puede imaginar Lo que está por llegar Lo que está por llegar Porque tú Un millón de veces más Un millón de veces cansaré Un millón de días te veré Tu Espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Yo quiero más Un millón de veces más Un millón de días te veré Un millón de días te veré Un millón de días te veré Si un millón de veces más Un millón de veces más De un millón de veces más Un millón de veces más Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré Mi Espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré Mi Espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré Mi Espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más Yo quiero 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 más El Padre reveló el gran misterio de su corazón Cuán grande es su amor, más profunda que la salva No te renan, se postrará ante el eco de su voz Eterno Padre, amor sin comparación Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó Jesús, Mesías, por amor por mí murió Más no fue todo, el Rey resucitó Mi corazón, te adora Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Mi corazón, te adora Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Te adoro Dios Espíritu de Dios El fuego que arde en mi interior Me muestra la verdad Cuando no puedo encontrarla Espíritu de Dios Aviva este roto corazón Cada día hasta el final Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Hace en mi tu voluntad Espíritu Santo Mi corazón, te adora Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Mi corazón te adora a Dios Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón te adora a Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Mi corazón te adora a Dios Cuán grande eres Cuán grande eres Te adoro a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios mis amados por la bendición que tenemos de poder adorar a Dios de una manera tan hermosa Tenemos esa libertad preciosa ¿Cómo están? Gracias a Dios Me da mucho gusto verlos, estar con ustedes Es una bendición que puedes celebrar cada domingo Algunas caras que no veía hace tiempo Gracias Dios me los bendiga Mis amados ¿Qué les parece si ponemos nuestros teléfonos en modo silencioso para que no nos distraiga? Dios va a hablar hoy, pero no va a hablar a través del teléfono Así es que ponga sus teléfonos en modo silencioso para que no se distraiga Recuerde que si su teléfono suena, distraiga a 10 personas alrededor ¿Verdad? Así es que pongamos atención Es el momento de adorar a Dios a través de nuestros oídos ¿Verdad? Vamos a leer lo que hoy tiene que ver con la palabra de Dios Recuerde, cada domingo es un estudio seriado que venimos preparando Para que usted pueda anticiparse y estudiarlo en su casa ¿Verdad? Del que sigue, ahorita va a ver a donde nos detenemos La próxima semana sigue Salvo algunas situaciones, a veces hay que modificar algo Por causa de la necesidad de la misma congregación Pero regularmente estamos estudiando libros seriados Capítulo por capítulo, versículo por versículo ¿Estamos? Vamos pues entonces a leer lo que Dios tiene para nosotros hoy Al unísono dice Porque así también se ataviaban en otro tiempo Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor De la cual vosotras habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza Pueden tomar su lugar Es hermoso mis amados hermanos cuando Nos damos cuenta que alrededor nuestro Siempre hay algo en lo cual tengamos que seguir dirección Siempre Si yo estoy en mi casa Pues tengo que seguir dirección de mi esposa en algunas áreas ¿Por qué? Porque en algunas áreas Ella debe dirigir ¿Verdad? La comida, la forma, la manera, la balustrada, etc. Todo lo que tenga que ver con dirección ¿Verdad? Si voy a algún lugar a sacar un papel o a pagar un recibo Pues tengo que hacer una fila, tengo que hacer col, etc. Seguir un orden Y donde quiera tenemos que entender Que hay principios que bendicen nuestra vida Y son puestos ahí precisamente para eso Para que Dios a través de esos principios tengamos cobertura Y esto lo pongo en claro Cuando una vez venía yo atrás de una pecera Y la pecera venía como con prisa Y venía pasándose de repente algunos semáforos Y venía rápido Ya ve que a veces son medio desalmados ¿Verdad? Son ellos Me imagino que iba todo volumen Y la gente toda así aturdida en la pecera En fin Y nos tocó hacer un alto Porque cada vez que él aparentemente avanzaba Como quiera yo lo alcanzaba Porque como quiera se tenía que seguir deteniendo ¿Verdad? Por mucha prisa que lleves te tienes que detener Ya sea un bachesote del tamaño de una noria O ya son los altos que se ponen Pues que a veces nos marcan líneas de dirección ¿Verdad? Y entonces ahí en H.E.B. Morelos En Car Juniors H.E.B. Ahí nos tocó hacer alto Y aparentemente algunos carros ganaron para un lado y para otro Y me tocó estar atrás de la pecera Y mientras estaba en rojo El chofer empezó a voltear para todos lados A ver si venía carro Y no vio carros El ángulo de él no le favorecía mucho ¿Verdad? Yo estaba atrás Y vi que él vio que De aquel lado se puso en ámbar Entonces ellos saben Cuando se paran en un crucero saben Qué semáforo sigue Cuál es el que se va a poner en rojo Cuál es el que se va a poner en verde Qué línea sigue Porque andan todo el tiempo en eso Son unos cafres Andan todo el tiempo manejando Y bueno Pues se puso en ámbar y dijo Pues aquí le doy porque todavía tengo chance Él no alcanzó a ver Que en eso que volteó a ver por un lado y para otro Había una mujer que venía en un carro Prácticamente nuevo avanzando Y donde le dio ¡Pah! La pescó ¿Verdad? Y le dio durísimo E iba pasando una patrulla de tránsito por ahí ¿Verdad? Y nos Se hizo así No podíamos avanzar Porque había carros por todos lados en ese momento O sea Es como que Como que eso nos hizo que nos tuviéramos que detener Un número de carros Un gran número de carros Y El El hombre que manejaba la pecera Y lo digo con todo respeto porque es un trabajo digno A lo mejor no lo iba haciendo bien Esa es otra cosa Pero Se bajó manoteando y discutiendo con la mujer Y Y todos vimos ¿Verdad? Y el tránsito Estaba oyendo las versiones Porque El tránsito no vio el accidente Simplemente Cuando pasó exactamente Tocó que había pegado el carro Y no Él no sabía cómo había estado la situación Este No había frenos fuertes No había nada que diera una evidencia ¿Verdad? Este fue así como simultáneo El golpe fue rápido Entonces Nos empezaron a preguntar los que estábamos alrededor Y todos coincidimos de que Pues la mujer no tenía ningún problema El problema fue el hombre que se pasó el alto Y ahí yo pude ver entonces Que el alto Que Era para protección De él Finalmente fue su gran problema Y es que muchos podemos ver el alto de la roja como un problema Dice Ay Ya se puso otra vez De aquí a que se vuelve a poner Y estamos buscando la manera en que Cómo pasarnos más rápido Etcétera Algunos llevamos tanta prisa que estamos acelerados Pero Pero precisamente ese tipo de cosas Son Líneas De dirección Que nos ayudan A proteger nuestra vida Y El apóstol Pedro está hablando aquí Exactamente de eso Es decir De la bendición que resulta estar bajo cobertura Está hablando en esta porción Menciona a Sara ¿Verdad? Como una mujer que se sujetaba a la autoridad Y que era una bendición para la vida de muchas más mujeres Y en estos versículos que vamos a ver El apóstol Pedro también resalta algunas cualidades De aquellas santas mujeres que esperaban en Dios Que tenían su propósito firme en Dios Y bueno Vamos a ver a detalle Cada cosa que nos va a ayudar a entender La bendición que resulta la mujer en la vida del hombre La mujer que La bendición que resulta la bendición Que Dios nos dio a través de la mujer ¿Verdad? Y todo lo que puede resultar Si una mujer puede sujetarse a Dios Y como consecuencia A todo el ámbito de autoridad O línea de autoridad que le rodea Y estamos hablando de la mujer Porque es lo que toca No estamos hablando del varón La semana que entra vengase Ahora si ya toca el varón Si Porque algunas mujeres dicen pastor Y la mujer el hombre que Pues es que hay un tiempo No puedo abarcar más de lo que debo ¿Verdad? Así es que Vamos a ver En esta porción de la escritura dice Porque así se ataviaban en otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Me llama la atención La palabra ataviaban Es vestimenta ¿Verdad? Me llama la atención De ese versículo también Este La palabra santas Si Me llama la atención también Estas mujeres que esperaban en Dios Tenían esperanza Tenían esperanza Y mis amados hermanos Aquellas santas mujeres ¿Qué significa la palabra santo? Significa en el griego apartado para Dios No significa perfección Significa Pedro va a la memoria Y empieza a recordar ¿Verdad? Todo aquello que estaba establecido o escrito Y empieza a pensar en aquellas mujeres Que realmente transformaron su época Fueron Fueron Algo interesante en la vida Afectaron positivamente la historia En la vida de los judíos O en la historia del cristianismo Y Pedro está recordando claramente Acerca de aquellas santas mujeres Y puedo decir mis amados hermanos Que en ellas vemos Gentes comprometidas Personas que Que se posesionaron de Dios Se tomaron de Dios Y no se soltaron Y quisieron hacer su voluntad siempre No significa perfección Pero si eran mujeres imperfectas Que constantemente Estaban tratando De tomarse de Dios Para ser bendecidas Y para ser de bendición Y cuando estamos hablando De aquellas santas mujeres Viene a la memoria rápidamente Aquella mujer Que no siendo nada Del pueblo de Dios Siendo una mujer apartada Idólatra E inclusive Se dedicaba a la prostitución Raab La ramera Decidió un día apartarse Para Dios Porque cuando escondió A José a Caleb Dijo El Dios de ustedes Yo sé que es temible Es un Dios tremendo Si Y les dijo Los voy a esconder Nomás les voy a pedir un favor Que cuando todo esto pase Ustedes protejan mi vida Y así fue Le dijeron Que cordón tenía que poner ahí En el interior de su puerta Etcétera Y cómo podía ser protegida Pues hermanos Esta mujer tremenda Logró definitivamente Algo especial Porque le temió a Dios Y decidió apartar su corazón Para Dios A pesar de que no era judía No pertenecía al pueblo judío A pesar de que era una prostituta Si Finalmente temió a Dios Apartar su vida para Dios Y se incrustó en la genealogía De Jesucristo Es impresionante Cuando usted estudia la historia Se da cuenta entonces Que esta mujer Se enamoró de Salmón Salmón le De alguna manera Pues aceptó Esa bendición Para él Y se casaron Y de la genealogía De esta mujer prostituta Nace Jesús Jesucristo El Rey de Reyes El nuestro Salvador A lo mejor usted puede decir Estoy hablándole de historia Nada más Hay que estudiar un poquito Para darnos cuenta Pero esta mujer Finalmente Se decidió por Dios Y Pedro Está recordando De aquellas santas mujeres Aquellas mujeres Que se apartaron Para Dios Decíamos La palabra santo Significa apartado Para Si En este caso Para Dios Y estas mujeres Se apartaron Para Dios Antes de Hitler Hubo un hombre Que se llamó Amán Que quiso exterminar A los judíos ¿Ustedes sabían eso? Y hubo una mujer Una mujer llamada Esther Que por causa De que apartó Su vida para Dios Y consagró su vida Finalmente Dios Puso las cosas En orden Y el pueblo judío Fue librado Y el que finalmente Fue Orcado Fue Amán Aquel que quería El exterminio De los judíos Una mujer de fe Una mujer consagrada Una mujer que se apartó Para Dios Para hacer La voluntad de Dios Nosotros podemos ver En el Nuevo Testamento Una mujer que Realmente se arriesgó En aquel entonces No estaba bien visto Que una mujer hospedaba Una mujer hospedaba Hombres Y sobre todo Extranjeros Una mujer De origen Turco Que vivía En Grecia Se le ocurrió Invitar A Pablo A pasar a su casa No había Oportunidad Para el Evangelio Dice la escritura Que Pablo había Buscado la forma De hacer penetrar El Evangelio Y no había oportunidad Sin embargo Cuando esta mujer Invita a Pablo Pablo hizo Su cuartel general Ahí Y de ahí Se proyectó A diferentes partes De Europa Y de Asia Porque recibió El apoyo De una mujer Que se llamaba Lidia Una mujer Apartada Para Dios Una mujer Consagrada Para Dios Que finalmente Fue bendecida Por Dios Y el Evangelio Fructificó Por causa De la mujer Y es que La sujeción Mis amadas hermanas No las hace Menos que nadie Al contrario Dice la escritura Que las debemos Tratar como Vasos de honra Que debemos Ser sabios Para tratarlas E inclusive Debemos amarlas Como Cris O la iglesia Imagínese A que niveles Dios pone En alto A la mujer Y la pone En un lugar Privilegiado Me da mucho gusto Si usted quiere Saber de Lidia Lea la carta A los filipenses Los hechos Suceden en Grecia Y me da mucho gusto Leer Cuando dice Oh mis amados Cuán Cuán glorioso Me siento Cuán bien Me siento Con cuánta alegría Yo de veras Me gozo Al saber De ustedes De su pasión De su amor De su fe Por Dios Desde aquel entonces Hasta ahora Una mujer Fue usada Tremendamente Por Dios Para proyectar La vida Del apóstol Pablo Ella amparó Ella protegió Ella cooperó Ella de alguna manera Apadrinó Muchos viajes Del apóstol Pablo Era una mujer De mucho dinero Era una mujer Comerciante De negocio Y apoyó Tremendamente El ministerio Del apóstol Pablo Por eso Cuando Pedro Está escribiendo Se acuerda De aquellas Santas mujeres Que transformaron La vida O impactaron La vida De tal manera Que hasta hoy Por esas mujeres Nosotros somos Bendecidos Aquellas Santas mujeres Y lo dice Aquellas Santas mujeres Que esperaban En Dios Wow Mis amados Esas mujeres Tenían esperanza En Dios Fue fácil Para aquellas mujeres De Dios Esperar en Él No Quizás hasta Más difícil Que hoy Porque hoy No se persigue El cristianismo Hoy no se ve El cristianismo Como algo extraño Hoy se ve El cristianismo Como algo normal A donde quiera Que vayas Mínimo Conocen La palabra Cristianismo En aquel entonces Era una locura Ser cristiano Y más Cuando estábamos Hablando del pueblo De Dios Algo extraño ¿Por qué? Porque Abraham Fue sacado De su parentela De un lugar De Irán Sí Y fue Tomado Para llevarlo Y tomar una Tierra Que ni que Nocía Y que ya Estaba habitada Y lo acompañaba Sara Siempre se ha dicho Detrás de un gran Detrás de un gran Hombre Hay que Una gran mujer Y la verdad Casi nunca Pensamos en Sara Porque Pedro La está mencionando Aquí En el siguiente Versículo Y se está acordando De Sara Que eran mujeres Que esperaban En Dios Que no tenían Su fe Puesta En una persona En una filosofía En una corriente En el dinero En las circunstancias Tenían Puesta su esperanza En Dios Su corazón Estaba ahí Mis amadas No siempre Es fácil No todo Lo que se le pide A Dios Llega De inmediato Es más Es más En su soberanía Él decide Quedar y no dar Decía en la mañana No es un asunto De declarar No es un asunto De esperar a Dios A través de la fe Y creer lo que dice Su palabra Porque en la espera Mientras tú Estás esperando Dios Trabaja contigo Porque si se tratara De eso Es como la lámpara De vino Pido tres deseos Y Dios me lo resuelve Ya no Dios quiere trabajar contigo A través de una situación Difícil Los que hemos venido Delante de la presencia De Dios No fue porque nos iba bien Cuantos de aquí dijeron Hombre es que me estaba Viendo bien padre Por eso vine A agradecerle a Dios No Y puede ser No lo dudo Que el punto Cero uno por ciento De alguna manera Haya venido por eso Pero la gran mayoría De nosotros Buscamos a Dios Por causa de la necesidad Había algo Que necesitábamos llenar Había un vacío Que solamente Dios Podía llenar Había una situación Que teníamos que enfrentar Y de alguna manera Vino Dios A nuestra vida Pero hubo que tener Esperanza en Dios Tenemos que esperar Saber esperar El mundo hoy Vive de microondas Mis amados hermanos Las cosas las queremos ya Lo de hoy Desde el año pasado Para ayer Es decir Lo queremos ya Rápido Todo rápido Todo Todo Las doctrinas Nos llevan ahí Solamente dilo Donde dice eso En la Biblia Mis amados Donde vemos Esos ejemplos En la Biblia Por supuesto Que hay que creer Pero hay que esperar Porque no todo Se nos resuelve así Porque entonces Estaríamos Violando En creencia Porque finalmente No se viola La soberanía De Dios Dios sigue siendo Soberano Por encima De lo que tú digas Pienses y hagas Por eso tienes que seguir La dirección de Él Que es esperar en Él ¿Alguna vez Te has preguntado Señor ¿Por qué no me resuelves Esta situación Si finalmente Yo ya te la pedí? ¿Cuántos han llorado Delante de la presencia Y le has dicho Señor Ya Resuélvelo Ya quiero Sé que todos son tímidos Y nada me va a decir yo Pero yo sí Yo he llorado muchas veces Delante de Dios Y le he dicho Señor Resuélveme esto Necesito que me ayudes Si no eres tú ¿Qué voy a hacer? Necesito esperar en Dios Y tener la esperanza Bien firme en Él ¿Qué decía el salvista Mis amados hermanos? ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te turbas dentro de mí? Porque habrá momentos Mis amados hermanos Donde el alma se abate Habrá momentos Mis amados Donde parece ser Que no hay solución Parece ser Que no hay salida Mi amada hermana Dios te hizo Con un gran propósito Espera en Dios Cree en Él Apóyate en Él Dios tiene un propósito Especial para tu vida Dios te hizo Para que seas bendición A tus generaciones Espera en Él Espera en Él Decía el salmista ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te turbas Dentro de mí? ¿Y qué palabra sigue Mis amados? Una palabra Interesantísima Espera en Él Porque aún Has de alabarle El salmista Reconoce Mis amados hermanos Que en la vida Del creyente Hay momentos De adversidad Hay momentos De dificultad Hay momentos De tormentas Mi amada hermana No desistas Cuando el salmista Dice Espera alma mía En Jehová Porque aún Has de alabarle Está diciendo No te detengas Permanece Porque lo mejor Está por venir Y tú lo tienes Que creer Ahí si créelo Y muérete Creyéndolo Y ten fe Porque en su soberanía Dios sabe Cuando te lo va a resolver Me estoy explicando Los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas Tendrán Mi pregunta es Voy a volver a repetir Los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas Tendrán ¿Por qué dice Salimista Nuevas fuerzas Tendrán? Se nos acaba La fuerza Muchas veces Decimos Dios Ya no puedo Ya no puedo Porque Dios Ve tus noches Mi amada Ve tus congojas Ve tus pruebas Es más Ve tu soledad Sabe por qué Situación Estás pasando Es más Ha permitido Que eso suceda Precisamente Para que tus fuerzas Se te acaben Y no es ninguna Contradicción Lo que estoy diciendo Porque el apóstol Decía Cuando soy débil Entonces Me doy cuenta Que soy fuerte Mi amada hermana Cuando tus fuerzas Se acaben Empiezan las fuerzas De Dios Y hay poder En el nombre De Jesús Para que continúes Y seas victoriosa En su nombre Y hay autoridad Para que seas Bendecida Tus generaciones Te deben llamar Bienaventurada Mi amada hermana Tus hijos Te deben llamar Bienaventurada Espera Lo mejor está Por venir No desistas Porque retrasas La voluntad De Dios En tu vida Explico Cuando Dios Me lleva En un proceso Y yo me bajo Del barco El barco Continúa Bueno Lo voy a poner Más en reinosa Me bajo De la pecera Y la pecera Continúa Nomás le pidamos A Dios Que no choque Y sabe Y sabe que La pecera Va a llegar Al lugar Determinado Pero yo Me bajé Y Dios No va a cumplir Sus profetas Conmigo En el tiempo Que lo tenía Establecido Estoy explicando Porque tú No supiste Esperar Espera En Dios Porque le vas A alabar Verás tus Generaciones Bendecidas Verás a tu Esposo Convertido Verás a tus Hijos Bendecidos Verás a tus Hijos Libres Del arrebato Del enemigo Porque el enemigo Y más que nadie Más que nunca Está metiendo Las manos En nuestras Generaciones Mis amados Hermanos Y tenemos Que entender Que debemos Esperar Con todas Nuestras fuerzas Delante De sus Fuerzas Aunque ya No tengamos Fuerzas Está llegando La información Estas Santas Mujeres Vuelve a poner El versículo Estas Santas Mujeres Que esperaban Lo lee Es que se me Fundió El anotador Aquellas Santas Mujeres Que esperaban Tenían Puesta Su esperanza ¿En dónde? En Dios No en una Filosofía No en un Hombre No en el Pastor El líder El coordinador El supervisor Tenían Puestas Sus esperanzas ¿En quién? En Dios Dice la Escritura Porque la Esperanza Puesta En Dios De parte Nuestra No avergüenza El hombre Es el más Digno De misericordia De bendición Cuando espera En Dios Ánimo Adelante Afírmate En Dios Dios No te ha Olvidado Y sabe Cuál es la Condición De tu Cuerpo Y de tu Salud Dios Sabe La necesidad Que tienes Y está Ahí Porque quiere Que esperes En Él Él sigue Siendo Soberano Por eso El apóstol Pablo dice Mantengámonos Firmes Sin fluctuar La profesión De nuestra Fe Porque fiel Es el Que Prometió No podemos Fluctuar Hoy más Que nunca Tenemos que Tomar Valor Tomarnos De Dios Para seguir Adelante Dios Está Contigo Él No te Va a Dejar Él No te Va Abandonar A la Mejor A veces No te Sientes Comprendida A la Mejor A veces No te Sientes Valorada Pero Aquellas Mujeres Esperaban En Dios Sigue Esperando En Dios Porque Tardo Temprano Dios Honra A los Que le Honran Y Oirás De tus Hijos Y De tus Generaciones Bien Aventurada Hay Un Proceso Por el Cual Dios Te Está Pasando Y Hoy Más Que Nunca Desea Que Tengas La Esperanza Puesta En Él No Pongas La Esperanza En Tus Fuerzas No Pongas La Esperanza En Tu Dinero No Pongas La Esperanza En Tus Negocios No Pongas La Esperanza En Tu Trabajo Pon La Esperanza En Dios Y Cuida Tu Dinero Cuida Tu Trabajo Y Cuida Tus Fuerzas Está Llegando La Información Los Que Esperan En Jehová Nuevas Fuerzas Tendrán Volarán Con Poder Como Las Águilas Sabe Una Cosa El Águila Tiene La Capacidad De Volar Muy Alto Desde Esa Altura Ella Decide Donde Vivir Desde Esa Altura Ella Decide Que Comer Y Cuándo Comer Y Qué Comer Porque El Águila Nació Para Volar Alto Yo Quiero Decirte Una Cosa Mi Amada Tú No Naciste Para Arrastrarte Tú Naciste Para Volar Alto Porque El Que Te Da Las Alas Y Te Da La Fuerza Para Volar Es Nuestro Dios Decídete Pon Tu Confianza En Él Porque Él No Te Va Avergonzar Él No Te Va A Desamparar Él Siempre Va A Estar Contigo No Le Permitas A Tu Alma Turbarse Más No Le Permitas A Tu Alma Abatirte Más Es Una Decisión Tú Decides Tomarte De Dios Y Esperar Porque Si Esperas En Él No Vas A Ser Avergonzado Si Seguimos Estudiando Esta Porción De La Escritura Mis Amados Nos Vamos A Dar Cuenta Que La Palabra De Dios Dice Que Así Como Sara Que Le Llamaba Señor Abraham Dice Vosotras Habéis Sido Hijas De Sara Si Haceis El Bien Y Si No Temes A Ninguna Amenaza Vamos A Leerlo Como Sara Obedecía Abraham Llamándole Señor De La Cual Vosotros Habéis Venido A Ser Hijas Si Haceis El Bien Sin Temer Ninguna Amenaza ¿Por qué Pedro Saca El Ejemplo De Sara Y Dice Que Las Creyentes De La Época Cuando Pedro Está Escribiendo Años 58 59 60 Después De Cristo Por Esa Temporada ¿Por qué Dice Que Habrían Habían Venido A ser Hijas De Sara Pedro Entiende Mis Amados Que Si Abraham Es El Padre De La Fe Entonces Sara Y digo Pedro Entiendes Me Estoy Explicando Porque Es La Carta De Pedro Están Conmigo Entonces Sara Es La Madre De La Fe Y Recuerden Que Ellos Fueron Salvos Por La Gracia No Estaban Sujetos A La Ley Fue De Los Lomos De Abraham Que Salió La Ley Si Está Conmigo Pero Antes No Había Ley Y Ellos Fueron Salvos Por La Gracia Y Por La Fe Puesta En Lo Que Había De Venir Están Conmigo Entonces Sara Es El Prototipo De Todas Las Mujeres Cristianas Del Día De Hoy Y Que Hacía Sara Mis Amados Hermanos Dice Que Hacía El Bien Como Aquellas Santas Mujeres Dice Porque Así En Otro Tiempo Se Atrabeaban Aquellas Santas Mujeres A Quien Se Está Refiriendo A La Del Pasado Como A Sara Si Están Conmigo Y Sara Se Vestía Del Bien Dice Habían Venido A Ser Hijas De Sara Si Hacen El Bien Es decir Sara Que Hacía El Bien Estaba Del Lado Del Bueno Sara Hacía Aquellas Cosas Por Las Cuales Finalmente Dios Había Preparado Las Obras Para Que Anduvieran Ellas Las Obras Que Dios Preparó De Antemano Sara Atendía A Sus Hijos Sara Se Sometía A Su Esposo Sara Hacía La Voluntad De Dios Sara Brillaba Por La Presencia De Dios En Su Vida Hacía El Bien Proverbios 31 Dice Muchas Mujeres Hicieron El Bien Pero Tú Sobrepasas A Todas Sara Era Una Mujer Que Hacía El Bien Estaba Lista Para Andar En Las Obras Que Dios Le Había Preparado De Antemano Mucha Gente Se Pregunta Hermano Cuáles Son Esas Obras Las Obras Constantes En Las Cuales El Espíritu Santo Te Dirige En Tu Casa Donde Te Hace Retenerte Y Mordete La Lengua Porque Hay Cosas Que No De Decir Cuando Necesitas Alabar A Dios Cuando Necesitas Compartir El Evangelio Cuando Necesitas Servir La Mesa Cuando Necesitas Salir A La Calle Las Buenas Obras Que Dios Preparó De Antemano Son Las Que El Espíritu Santo Te Dirige Constantemente Para Que Dios Sobre A Través De Ti De Acuerdo A Su Voluntad Y Vemos El Ejemplo De Estas Santas Mujeres Se Aferraron A Dios Se Tomaron De Dios Le Crieron A Dios Y Cuando Dice En Ese Tiempo En Otro Tiempo Se Ataviaban Así Se Ataviaban Aquellas Santas Mujeres Se Quiere Decir Vestimenta Y De Que Está Hablando Del Versículo Anterior Que Dice Que Esas Mujeres Eran Afables Y Eran Apacibles La Palabra Afable Se Traduce Como Mansa Como Humilde Como Suave Mujeres Mis Amadas Hermanas Que Dependían De La Voluntad De Dios Totalmente Dejaban Que La Presencia De Dios Se Manifestara Una Mujer Que Lleva A Casa La Presencia De Dios Es Una Mujer Que Va A Bendecir Todas Sus Generaciones La Mujer Sabia Edifica Su Casa La Necia La Destruye Con Sus Manos Se Vestían De La Voluntad De Dios Buscaban Hacer La Voluntad De Dios Santificaban Su Vida Dice Aquellas Santas Mujer Santificaban Su Vida Constantemente Estaban Delante De La Presencia De Dios No Fallaban Delante De Él Porque Deseaban Que Dios Se Magnificara En Sus Vidas Deseaban Que Dios Realmente Se Manifestara Gloriosamente En Ellas Se Vestían Afables Y Apacibles La Palabra Apacible Traduce Amable Generosa Yo Les Platicaba ¿Me Dan Cinco Minutos Más? ¿Están De Acuerdo? Yo Les Platicaba Y Es Un Chisme Porque Es Mío ¿Está Bien? O sea Es Un Testimonio Mío ¿Están De Acuerdo? O Ya Hago El Llamado De Una vez Bueno Yo Les Decía En El Primer Culto Que A Mí No Se Me Olvidan Varias Personas Amables En Mi Vida La Primera Era Un Tío Que Siempre Me Puso Atención Hermano De Mi Papá Siempre Me Regaló Tiempo A Pesar De Sus Múltiples Ocupaciones Siempre Me Atendió Me Llegó Invitar A Comer Delante De Mi Tía Eso Era Un Desafío Grande Algún Día Entenderán Hay Políticas A veces Estuvo Siempre Atento Y Yo Lo Recuerdo Como Una Persona Muy Amable Que Tuvo Detalles De Amabilidad Conmigo Me Recuerdo A Otro Tío Que Le Decíamos El Tío Balta Jugador De Beidol Profesional Era Un Hombre Grandote Alto Que Cuando Yo Estaba Niño Me Aventaba Para Arriba Y Me Cachaba Por Eso A veces Aviento A Los Niños De Ustedes Y Yo Lo Encontraba Como Un Detalle Muy Bonito Yo Lo Admiraba Cuando Jugaba Porque Se Paraba En El Hombre Ya Sabía Que Casi Seguro Iba A Ir Para El Otro Lado De La Barda Pero De Niños Siempre Se Tomaba Tiempo Y Cuando Llegaba Y Estaba Con Todos Los Adultos Dejaba Todos Los Adultos Y Se Iba Con Nosotros Y Se Ponía A Jugar Béisbol Con Nosotros No se Me Olvida Que De Niño Él Estaba Jugando En Una Selección Contra Otros Ciudades De Aquí De Reynosa Y Yo Le dije Tío Tío Y Me Dijo ¿Qué Paso Hijo ¿Qué Andas Haciendo? Le dije Aquí Me Dijo Ven Y Me Estiró Las Manos Por Encima De La Barra Porque Estaba Alto Y Me Jaló Así Me Me Metió Al Campo Me Metió Al Dogau Con Yo estaba Wow Y Había Una Tía Que Se Llam La Tía Elena Que Cómo Cómo Fue Amable Con Nosotros Cómo Fue Generosa Nunca La Vi De Mal Humor Nunca La Vi Protestar Nunca La Vi Enojarse Con Nosotros Porque Vivió En Casa Por 15 Años 10 Años No es Que Le Estaba Aumentando El IVA 10 Años Y Nos Hizo Muy Felices Sé Que No Siempre Es Fácil Ser Amable Tengo Hijos Y Cuando Estoy Estudiando Ellos Llegan Y Me Quieren Enseñar Lo Que Están Haciendo Y Yo El Tiempo Es Soro En Algunos Momentos De Mi Vida Y Traigo Muchas Presiones Y He Aprendido Amarrarme La Lengua Y He Aprendido Decir Señor Ayúdame A Presentar Ese Tiempo Como Sacrificio Vivo Delante De Tu Presencia Y A Reírme Cuando No Tengo Ganas De Reírme Y A Poner Atención Cuando Ni Siquiera Sé Que Me Están Diciendo Pero Entonces Celebro Junto Con Mis Hijos Aquella Situación Que Me Mostraron Porque Ellos Requieren Amabilidad De Mi Parte No Les Interesa Tener Un Papá Pastor Muy Ocupado Les Interesa Tener Un Papá Mi Amada Hermana La Amabilidad Debe Salir Por Los Poros De Tu Vida Pero Con Esa Cara Me Estoy Explicando No Siempre Quizá Vas a Estar Del Mejor Humor Para Ser Generosa Pero Dice Pedro Que Así Se Vestían Aquellas Santas Mujeres Eran Amables En El Área De Su Trabajo Se Traduce En Este Tiempo En El Área De Tu Trabajo Donde Pues Tienes Una Autoridad Tardo Que Temprano Vas A Tener Una Autoridad Por Eso Tenemos Que Entender Lo Y La Autoridad Que Rebasó En La Luz Roja Fue Su Problema Mi Amada Hermana Vístete De Amabilidad Vístete De Generosidad Vístete De Mansedumbre Y Permite Que La Voluntad De Dios Sea Manifiesta En Tu Vida Que La Presencia De Dios Sea Manifiesta De Tal Manera En Tu Vida Que Tus Hijos Te Llamen Bienaventurada Y Tu Esposo Te Llamen Bienaventurada Espera En Jehová Porque Lo Mejor Está Por Venir Para Tu Vida Tus Hijos Conocerán De Dios Tus Hijos Serán Librados De Ese Mal Tus Generaciones Van Adorar El Nombre De Jesús Pero Esperar Es Permanecer Esperar Es Perseverar No Tires La Toalla Aún Hay Tiempo Si Quieres Venir Conmigo Pues Yo Te Voy A Decir Que Voy a Orar En Esta Mañana Por Ti Y Otra Vez Mujeres Me Salió Un Damo En La Mañana Mujeres Puras Mujeres Vengan Voy a Orar Por Ustedes Si Por Supuesto Si quieres Venir No Estás Obligada ¿Verdad? Sabes Una Cosa Lo Mejor Está Por Venir En Tu Vida Pero Necesitas Esperar En Dios Ven Delante De La Presencia Dios Y Dile Dios Quiero Aprender A Esperar En Ti Quiero Hacer Tu Voluntad Dame Un Espíritu Amable Dios No Violento No Pelionero No Iracundo Si Un Espíritu Sujeto A Ti De Tal Manera Que La Amabilidad Se Pueda Transmitir En Todas Las Áreas De Mi Vida Ayúdame Dios A No Tener Temor De Ninguna Amenaza Sino Creer Que Si Tú Estás Conmigo Nadie Puede Estar Contra Mí Cierre Sus Ojos Inclín Su Rostro No Se Distraiga Gracias Dios Por Esta Tarde Por Este Tiempo Precioso Acompáñeme Orar Por Las Personas Que Pasaron Gracias Por Este Tiempo Maravilloso Dios Por Esta Oportunidad Preciosa En Donde Hoy Te Adoramos Y Te Alabamos Y Te Glorificamos Por Tu Palabra Que Es Viva Y Eficaz Quiero Quiero Pedirte Por Todas Las Personas Y Todas Las Damas Que Hoy Pasaron Delante De Tu Presencia Dios Gracias Dios Gracias Por Esta Tarde Gracias Por Este Tiempo Gracias Por Esta Bendición Gracias Dios Gracias Aquí Estamos Delante De Tu Presencia Ministranos Dios Trata Con Nosotros Si Nosotros Somos Varones Ayúdanos A Valorar En Alta Estima A Poner En Alta Estima Y Apoyar La Decisión Que Nuestras Hermanas Están Tomando En Esta Hora Nos Ponemos Delante De Tu Presencia En Tus Mar Como Saqueo Yo Quiero Subir A Lo Más Alto Que Pueda Llegar Solo Para Verte Mirar Hacia Ti Y Llamar Tu Atención Para Mí Necesito De Ti Señor Necesito De Ti Oh Padre Soy Pequeño Y Nada Más Dame De Tu Paz Dejo Todo Para Seguirte Entra Entra Mi Casa Entra En Mi Vida Toca En Mi Estructura Sana Todas Las Heridas Dame De Tu Santidad Quiero Amarte Solo A Ti Reconozco Que Eres Mi Dios Haz un Milagro En Mi C Como Sajeo Yo quiero subir, a lo más alto que pueda llegar, solo para verte, mirar hacia ti. Y llamar tu atención para mí, necesito de ti Señor, necesito de ti oh Padre, soy pequeño y nada más, dame tu paz, y tu tono hará seguirme. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana toda la vida, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, reconozco que eres mi Dios, haz un milagro en ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, reconozco que eres mi Dios, haz un milagro en mí. 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 Gracias Dios por esta tarde. Aquí está el corazón de tus hijas Dios. Oramos Señor, para pedirte que las bendigas. Ayúdales a aprender sujeción delante de ti Y sujeción en las áreas en donde se encuentren En casa, con el marido En el trabajo En la sociedad En el tránsito con el coche, donde quiera Dios Sé tú Sé tú en el corazón de mis amadas Que siempre esperen en ti Dios Que siempre estén vestidas De bondad, de mansedumbre De amabilidad, de generosidad Y de tu voluntad Dios Ayúdale Señor a apartarse para ti Y tú gloríficate en la vida de ellas En el nombre de Jesús Amén Pueden pasar a su lugar mis amadas Dios les bendiga Dios nunca echa en saco roto Aquello que de alguna manera Tú decides Poner delante la presencia de Dios Hoy es un día de bendición Porque Dios habló a tu corazón Y Dios quiere bendecir tu corazón Vamos a pasar ahora el tiempo de adoración A través de los diezmos Y las ofrendas Mis amados Vamos a darle un poquito a Dios De lo mucho que nos ha dado Porque le damos a Dios Porque Él ya nos dio La escritura dice Traer los diezmos A la alfulilla y alimento En mi casa Y probarme ahora en esto Dice el Señor Si no abriré las ventanas De los cielos En la única área De la Biblia Donde Dios prueba al hombre Es exactamente En el área del dinero Porque finalmente Nos tomamos de Él Pensando que Él Eso puede suplir O puede ayudarnos En todas las áreas Pero no Cuando le damos a Dios Dios suple Y Dios reprende al devorador Y Él dice Que abre las ventanas De los cielos Así es que vamos a ponernos de pie Y vamos a adorar a Dios A través de los diezmos Y las ofrendas Y cada vez que me acerco a Ti Me hace sentir Tu amor para mí Cada momento te adoraré Cada instante te exaltaré Cantaré 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 Que sólo Tú Eres mi Dios Me siento bien Al estar junto a Ti Y cada vez Que me acerco a Ti Me hace sentir Tu amor para mí Cada momento te adoraré Cada instante te exaltaré Cantaré Que sólo Tú Eres mi Dios Aleluya 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 Me siento bien al estar junto a ti Y cada vez que me sirvo a ti Tú me haces sentir tu amor para mí Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré Cantaré que sólo tú eres mi Dios Aleluya 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 parte de lo que Tú nos pides. Sé Tú, Señor, bendiciendo a cada hogar representado aquí, a cada hora alegre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Oración de lunes a miércoles de ocho y media todos los días. Quiere usted venir y tiene un tiempo libre de ocho y media a nueve y media, salvo los jueves. Oración y ayuno todos los viernes de ocho a una de la tarde, traer refrigero para compartir el tiempo de comunión. De ocho a una, los viernes, el que quisiera venir, hay tiempo para estar delante de la presencia de Dios. Velada de oración, viernes 28 de febrero, de cinco a nueve de la noche, traer refrigero para compartir el tiempo de comunión. Viernes 28 de febrero, de cinco a nueve, velada de oración de toda la iglesia. Conferencia para varones, sábado 7 de marzo, costo de recuación 100 pesos, pasar a anotarse con su coordinador. Es conferencia-cena, ¿ok? El sábado 7 de marzo. Maná de varones adultos, tres, cuatro y cinco de abril, costo de recuación 900 pesos. Somos despedidos, mis amados, con este último canto. Que el Señor nos bendiga. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que Tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios de amor, ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor, y sobre el cielo y la tierra, Tú eres Señor. Tú eres digno de gloria, y sobre toda la tierra, Tú eres Dios. Tú eres digno de recibir Tu adoración, todo el honor sea a Ti. Tú eres digno de gloria, y sobre toda la tierra, Tú eres Dios. Tú eres digno de recibir Tu adoración, todo el honor sea a Ti. Tú eres digno de gloria, y sobre todo el honor sea a Ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que Tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios de amor, ya no somos esclavos del amor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor, y sobre el cielo y la tierra, Tú eres Señor. Tú eres digno de gloria, y sobre toda la tierra, Tú eres Dios. Tú eres digno de recibir Tu adoración, todo el honor sea a Ti. Tú eres digno de gloria, Sobre toda la tierra, Sobre toda la tierra, Tú eres Dios. Tú eres digno de recibir Tu adoración, todo el honor sea a Ti. Tú eres digno de gloria, Tú eres digno de gloria, Tú eres digno de gloria, Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, que todo héroe no sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, que todo héroe no sea a ti. Tú eres digno de gloria.